Ferrocarriles del Pacífico anunció hace pocos días la remoción de las casetas que se encargaban del paso nivel del tren por algunos cruces de la ciudad. Y es que según Pilar Rodríguez, gerente de esta entidad, estas casetas ya están siendo usadas por habitantes de la calle, quienes se han organizado y habitado allí durante algún tiempo. Por otra parte, algunas de estas casetas hoy están en ruinas, han sido desmanteladas y se han convertido, según algunos ciudadanos, en focos de inseguridad. María del Pilar Rodríguez aseguró que las casetas ya no tienen ningún uso porque la firma colocará barreras automáticas para los pasos del tren, las cuales ya están siendo implementadas. Con la tecnología actual no es necesario el uso de la persona o paso nivelista, como era conocido. Este ya no deberá bajar la barrera, sino que esta se bajará automáticamente al reconocer el tren, aseguró Rodríguez. Se espera la autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura, las cuales tienen en concesión estas casetas para poder ser demolidas. Gracias por ver el video.